Una más para los barrios, ya no somos pocos, somos varios Somos varios locos, locos pa' lo necesario Wow, siempre escapando de la jura Nada es caricatura, soy de la clica matura Wow, sobrevivimos de la llanura Vivo sin ataduras, el loco con cordura El hierro siempre llevo en la cintura Manchados no de pintura, suertudos sin herraduras Consumo pura pinche droga pura La loquera me cura mi locura Consumo pura pinche droga pura La loquera me cura mi locura Locos en el vecindario, los tiros derechos como el Kiko y como el Chavo De nada me confío, mucho menos de la suerte La vida, la calle, el peligro y la muerte Locos en el vecindario, los tiros derechos como el Kiko y como el Chavo De nada me confío, mucho menos de la suerte La vida, la calle, el peligro y la muerte No te vayas con la finta, que andamos quemando cinta La vida que yo viví, para mí fue muy distinta Vengo talquero tranchando dinero, a veces arriba pone al agujero Se siente culero, por eso me esmero Familia primero y tú para culeros Baja Cali, donde te la mandan banda Nadie es eterno, pero la vida me encanta Andamos quemando llanta y planta santa Puro veneno del bueno, te receto muchacha guapa CH-DUX con la KDC locota Es la vieja escuela, cuando andabas a ribota Sonando, retumbando de mi barrio Para México, hasta para Califas Y todo el hemisférico Locos en el vecindario Los tiros derechos, como el Kiko, como el Chavo De nada me confío, mucho menos de la suerte La vida, la calle, el peligro y la muerte Locos en el vecindario Los tiros derechos, como el Kiko, como el Chavo De nada me confío, mucho menos de la suerte La vida, la calle, el peligro y la muerte Locos del vecindario, somos de sangre caliente De aceite, baña en la engrana de mi pavorosa vuelta Vente, ando con el desorden y el serve con balas El cargador escondida viene la muerte Mienten, porque ya no saben qué decir Aquí yo sigo en el barrio metiéndole al magazine Y viví, y seguí, andando de malandraco Aunque mi jefa diga que ella enderece mis pasos Blandos, ellos siguen blandos Muchos llevan cuetes, pero no saben calarlos Ando con él a cinco para meterle trabajo Que ya me encargué de los que me andaban buscando Y es que ladran y ladran que vienen por mí Quieren mirarme agonizando, mirarme sufrir Pero se topan, se estrellan, si me miran la doce Como coronavirus, todos corren cuando tose Locos en el vecindario, los tiros derechos como el Kiko y como el Chavo De nada me confío, mucho menos de la suerte La vida, la calle, el peligro y la muerte Locos en el vecindario, los tiros derechos como el Kiko y como el Chavo De nada me confío, mucho menos de la suerte La vida, la calle, el peligro y la muerte Chau, chau, chau